¿Qué es el Código Civil de Querétaro? ¿Cuál es su opinión respecto a este dictamen? Es una situación que se está dando a nivel mundial y debemos estar a la vanguardia en otros países. Un gran avance para un sector que históricamente ha sido denigrado, burlado y rechazado por parte de la sociedad. Qué bueno que se aprobó. Muy buena porque así le damos la oportunidad a las personas que se aman, se quieren y que ya tienen un tiempo reunidos, que también tengan derechos legales.